¿Qué es la justicia social? Para que los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores puedan gozar de las mejores condiciones de vida. Cancunenses confían en que Mara Lezama lleve a un buen puerto el municipio y le desean éxito. Mara pues que pueda desarrollar todo completamente lo que prometió y que lo haga de una manera humilde. ¿Qué cuenta con nuestro apoyo de todos los cancunenses? El apoyo para Mara Lezama lo tiene, pero que decida bien, porque hay decisiones que me parecen que no son correctas. Pues un excelente gobierno que vaya a tener y más que nada que no está sola, que cuenta con todo Benito Juárez que es morena, que lo van a apoyar realmente, que la van a apoyar realmente porque necesita ese apoyo más que nada. Vamos con ella, a ver qué pasa. Que haga las cosas como se deben. Pues que le deseamos la suerte, toda la suerte, que le eche muchas ganas que estamos con ella. Pues que le echemos ganas todos porque el país es de todos, nos corresponde a todos apoyar. Desde acá le mando un saludo, si me está viendo o si me van a ver, que realmente yo vengo desde Chiapas para ver igual y espero trabajar con ellos. Que trabaje, que haga caso a los ciudadanos, que esté con ellos, que busque la oportunidad y tenga la inclusión y la apertura con todos los jóvenes de Benito Juárez y que nos dé la entrada para poder opinar y dar propuestas congruentes para nuestro municipio. Pues que le ponga todas las ganas y cumpla las promesas que hizo cuando hizo su campaña y trabaje para el bien de todos los benitojuarenses. Pues le deseo lo mejor en su administración, esperemos que llegue a cumplir las metas que Cancún necesita, que es un mejor municipio, un mejor destino turístico. La verdad no la conocemos a ella, así bien, pero pues ojalá que trabaje para bien, ahora sí también. De ella no conozco mucho su trabajo, pero está apoyada por un gran hombre. Y si ella ve en López Obrador un gran ejemplo a seguir, pues espero que logre mucho. Los cancunenses confían en la edil de Benito Juárez, muchos a pesar que no la conocen, pero sí por el hecho de que Andrés Manuel López Obrador ha hecho público su apoyo a ella. Y con ello basta.